Bueno y es a ida a Río Verde de San Luis Potosí, a San José de Canoas, por ahí tuve gusto de conocer a Don Gregorio que por ahí cumplió 90 años y pues bueno, todo un ejemplo de vida, todo un hombre de campo y no deja las vacas, todos los días, todos los días lleva agua y ahora sí pastura para las vacas. ¿Usted dónde vive? En Fernández, estoy en Fernández. En Fernández, acá adelante. Entonces cuando usted no está, ¿se viene su papá? Sí, viene solo. Solo aquí. Mira, aquí para la comida. Y luego viene, ¿qué, Don Gregorio? Todos los días, todos los días hay que venir a echarle de comer? Sí, con la salita. Pero ahorita a las 10 horas, me voy a vender, 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 me voy a vender. No. No, no, no. Ahí está, Don Gregorio. 90 años de esas máquinas ya no se dan, oiga, digo esas máquinas ya no se dan de 90 años ya, y bien macizo, buena vista y ahora sí que 5 sentidos 100%. Vamos a quedar con mucha gente, desde allá, andan bien, ya todos ya no. Pues todo tiene que ver mejor desde niño, desde qué alimentación llevó y todo. El programa de, vienen unas señoras muy jugosas para bailar, y yo una vez, una vez, estaba en los días, a pesar de como unos 4, y yo, que se me dirigió a mí, y me puso el dedo así, y así. Sí, que se va a bailar. Sí, que más, al menos bailar. ¡Oiló! Que se agarra a bailar. Andan, diles lo bonito. Está bueno. Sí, no. Es que hay que disfrutar la vida, oiga. Hay que disfrutar la vida sanamente. Bueno, aquí estamos, desde San Joseca, no más, ahorita ya estamos esperando a la cabalgata, y bueno, aquí estamos con Don Gregorio, como les decía, 90 años, aquí está dándole rastrojo a las vacas, Y bueno, pues ahora sí que me imagino cuando vaya a bailar se va a echar un balón Entonces también, ¿verdad? Ese no puede faltar ¿Y tiene familia por otras partes en otro lado? Sí, ya tenemos toda la familia Andile, pues si los vemos por allá, ven aquí, pues acá anda el familiar de ustedes, don Gregorio Vamos a verla para acá, vamos a ver la vaca que no es Se quedan entre las vacas, ménalo Pues aquí estamos ya con el paseo ahorita también el reportaje Ahorita el reportaje aquí de lo que es este Pues estamos esperando la cabalgata, ya mero viene Aquí nos encontramos a don Gregorio y a don Jesús Y pues bueno, aquí quiero brindar con don Gregorio Don, idelo Ahí está echando, 90 años se acaba de cumplir ayer Don Gregorio, salud, salud, antier Ahí estamos, 90 años, como les decía, esas máquinas ya casi no se dan Bien macizo don, y qué bueno, bendito Dios Este, aquí estamos, ya estamos esperando la cabalgata Y aquí estamos desde San José Canoas en las fiestas patronales Que bueno, aquí se empiezan desde el día 10 hasta el día 20 Y pues ahí, ¿qué hay? Caripeo, cera, ¿qué más? Otra cera De todo, hay muchas, muchas actividades Quema de pólvora, de hecho, hoy te va a ver cámaras de pólvora también Este, vinieron de todas como 11 comunidades, como les decíamos hace rato también Que vinieron a, ya vieron por ahí un video también Este, donde estaban, este, traían, este, fue la misa Y pues bueno, pues aquí estamos Y no podía pasar desapercibido aquí estar con Don Gregorio y el Señor Jesús Y míralo Ya ahorita también grabamos ahí con las vacas Y también, este, me estaba platicando que por ahí todavía se las bailaba Se avientan unas bailadas, eh Bapangos, miren nomás Puro bapango, miren Dicen otros de su edad, ¿qué onda? ¿Cómo andan allá medios? ¿Tacarateados? Y él está bien macizo todavía Pues bendito Dios, oiga, que tienen todavía la fortuna de estar con su papá Noventa años Yo soy tu hijo, papá, estamos en noventa y tres Y ahora como que Por eso le digo al Señor que qué comió, verdad Que eso tiene que ver desde que está chavillo uno, niño Pero familia de él también muchos años duró Hay un tío, hermano de tu mamá, me murió de 120 120 120 No voy a buscar que comiera No, no murió de ese señor hermano, nada, con un caballo Se quedó un caballo, se quedó un caballo Agarre porque se alcanza Y puro